Así es amigos y amigas, un evento más, una procesión más, una tradición más que acaba de pasar de esta procesión, de este viacrucis que acaba de pasar ahora en este año 2022, después de dos años ya de pandemia, que se había suspendido desde el 2020, 2021 igual, y ahora pues ya se han cumplido algunas restricciones y dejaron el acceso al público. Y pues ahora sí con medidas sanitarias, pero ya volvió esta tradición de este viacrucis de Iztapalapa, en donde en nuestra opinión podemos decir que muy buena participación el personaje de este chico que hizo a Jesucristo, pues sí, no fue fácil, es un papel muy muy difícil, pero este chico sí logró sacar este papel, y la tradición allá en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, del 179 aniversario del viacrucis de Semana Santa. Así que, en nuestra humilde opinión, muy bueno, después de dos años de pandemia que no se veía ya como tal, que no era presencial, y ahora que fue presencial, pues sí, volviendo otra vez estas imágenes legendarias de todo lo que es sobre la Semana Santa, sobre el viacrucis, sobre la procesión, y allá en el Cerro de la Estrella, muy buena actuación de todos los actores que hicieron todo esto sobre este tema, de la procesión en Iviacrucis. Pero, ¿ustedes lo vieron desde sus televisiones, de sus dispositivos, o incluso fueron en persona, en vivo? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció ahora, en este 2022, que ya fue como anteriores años, porque ya se levantaron algunas restricciones de esto de la pandemia? Y, pues, ¿qué ustedes qué opinan? Nosotros, le dimos nuestra opinión, muy buena actuación, no es fácil personificar a Jesús, este chico, pues sí, literalmente es, como decimos, serrifo, y también los demás actores también se metieron en su papel. Pero esa es nuestra opinión de un año más de esta legendaria tradición, allá en esta palabra, el Cerro de la Estrella, de la procesión del viacrucis de Jesús. Y, pues, esa es nuestra opinión de que, muy bueno, se metieron mucho en el papel, y ahí están las imágenes, amigos, amigas. ¿Tú qué piensas? Esa es nuestra opinión de que, pues, hubo pros y contras, pero de que salió, salió esa tradición, y más que nada, para todos los fieles creyentes de este suceso, pues, se llevó a cabo, y ahí están las imágenes. Desde el video de ustedes, el ciudadano de la opinión, cambio y fuera.